Se reza para el diciembre a bailar mi hermano Para el diciembre Para el diciembre Es que puede Yo creo que haría bueno que bailaran los que con guagua Ahí está, va a bailar Yo le gano a esto para vos Vamos a bailar con el hijo En diciembre Vamos a bailar, vamos a bailar Juan ¿Cuánto van a poner? ¿Cuánto van a poner? Vamos a bailar, vamos a bailar Vale, Ale, esta aventura va a competir Nuestra que gane La aventura puede bailar Ale, Ale Va, en diciembre señora El 32 o cuándo? El 36 de diciembre El 36 de diciembre Gracias a mi, gracias Aquí disfrutando del parque Disfrutando del parque De libertad amigos Hoy se puso buenísimo a la gente aquí amigos Así es que Son las Las cinco y media señores Que oscuro se ve Pero está temprano Así que estamos disfrutando Rico ambiente Miren como está aquí Miren, miren ¿Cuál Meyer? ¿Cuália? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!